El paisaje que vive al sur del invierno, majestuosa y bella, pintura de Dios. A otra al Patagonia final, el camino reserva de vida, jardín del amor. Es la Patagonia, un canto a la vida, el ruño guardado con tiempo mejor. El silencio canta, la azul melodía que confuso el viento. Donde duerme el sol, Patagonia amada, donde vive el agua, canto de esperanza en la inmensidad. El gorrión heltero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. El gorrión heltero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad.